A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez ya fue tan transparente De runa del agua que corre Recuerdo la llegada de unos trenes Y sales de los mares, curvas de los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Y en las tardes tranquilas Cuando extraño todo Eso que todo es lo que he perdido Una rosa de fe Crea una cosa de verde Se pierde, pero se habla De la lucha es de igual a igual contra uno mismo Y eso es nada No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Se creen más en los milagros A la hora del entierro Ese hombre trabajó Quien escribió su historia La cal reseca la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La gloria en zapatillas El florero vacío Quien sabe si se puso a pensar Para qué vivo Vivo para no ver Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay día que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorarse 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 Solo es una forma más de demorarse